El control biológico por conservación permite seleccionar los enemigos naturales de ciertos organismos y así regular la población plaga, explicó el doctor Edgardo Cortés Mondaca. Los organismos, como les decía, se regulan por dos factores, los factores bióticos y los factores abióticos, los que tienen vida y los que no tienen vida. Las plagas en los ecosistemas naturales no existen, en un bosque, en una selva, en cualquier lugar donde todavía nosotros no hayamos creado una situación donde hayamos intervenido para disturbar, se dice en inglés, pero allí no hay plagas, hay organismos que están fluctuando alrededor de una posición general de equilibrio. Y un entomófago no se come a un pitófago, un enemigo natural no se come a un pitófago, porque sea bueno él, no hay ética ni moral ni cuestiones legales de que hagan eso para ayudarnos a nosotros a controlar las plagas. Eso lo hacen por ellos, por su propia naturaleza. Dentro de los factores bióticos, les mencionaba, están principalmente los enemigos naturales, depredadores para encontrar las plagas. Pero también está el recurso, que es el cultivo, las plantas. Están otras especies que están tratando de obtener el mismo recurso. O sea, hay una competencia entre especies y dentro de la misma especie, los individuos compiten entre sí. Dentro de los factores bióticos, pues está todo lo que involucra al clima, a temperaturas, a temperaturas extremas. Y de ahí, pues obviamente, se generó la posibilidad de utilizar a esos alimentos naturales de manera inducida, de manera artificial, para regular las poblaciones o para controlar las poblaciones de insectos, plagas, en los cultivos agrícolas y también en otros sistemas forestales, pecuarios y otros, ¿no? Para Agencia UBAC, Sara Arriaga.